Creo que todo ha sido un... Sí, lo sabemos, un caos a partir de que entraron los neoliberales. Yo creo que ese señor Salinas le hizo el peor daño al país y se ha ido degenerando cada vez más. Cuando hicimos la ley de Herodes, jamás pensamos que la cosa fuera peor. Y fue peor. Entraron los panistas y fue peor. Se desató una masacre y fama entre ciudadanos mexicanos que somos personas maravillosas. Y estos señores hicieron una guerra infame en donde mueren muchísimos civiles. Todos ellos son civiles. Además, ¿no? Todo el mundo se supone que tiene derecho a ser enjuiciado. Y no, ellos, como decía ese señorcito, mándenlos y después averiguamos. Es una cosa muy de porfirio Díaz. O haya sido como haya sido.